No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo sigo encontrando piedra. Chocoro, ¿te ayudas? Vamos a buscar uno. Chocoro, ¿te ayudas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Hongo! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira un hongo! ¡Ya tengo hongo! ¡Yo soy el más grande! No, no, no. A ver, enséñame los hongos. ¿Cómo se llama? Lapsedula. Cris, ¿cómo se llama? No, no. Ok. A ver, le voy a cortar su patita, pa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sí sirve? No sé. Dale tu pa. Alguien. Suqui, para allá. ¿Este está quebrado? ¿Por qué se quebró? ¿Qué? Mira, se están quebrando. Lo hicieron tanto. ¿Cuánto? No, no, ese lo pizó Suqui. Mira, esta fina. Sí, no sirve también. No, no sirve. No. Cierra. Mira este. Sí, mira. ¿Ese pizó que lo pizó? Sí, ese sí lo pizó Suqui. Sí, yo también. Sí. Gracias.